Muy buenas noches, bienvenido a la semana número 3 de lo que es informática para administración de empresas 2. Hoy como segunda sesión tenemos al ingeniero Américo Silvente desde Argentina que nos va a estar acompañando y asesorándonos acerca de cómo presentar nuestros proyectos en diapositivas, en videos y el cual pues estamos muy agradecidos de que él pueda compartir todos sus conocimientos con nosotros. Así que sin más le voy a ceder la palabra al ingeniero para que él se dirija a ustedes. Entonces recuerden que vamos a ir armando el documentito y cualquier consulta lo podemos ir haciendo, ¿verdad? A medida que usted va avanzando o al final, ingeniero. No, no hay problema, cuando quiera. Voy a tratar de ser muy rápido. Estoy intentando entrar también con el celular para poder estar atentos a ustedes. Así que sí, ya estamos disponibles y estamos listos. Perfecto. Esa es la cátedra. Ah, bueno, gracias entonces. Vamos a compartir primero la charla que vamos a hacer hoy. La voy a hacer lo más rápido posible para que no ocuparles el tiempo. Así y de todas maneras, si usted está grabando esto, después lo vamos a editar y lo vamos a poner como material dentro del classbook. Bueno, yo estoy tratando de eliminar el sonido. Ahí está. Es que tengo también prendido mi teléfono a los efectos de poder visualizar lo que les voy mostrando. Bueno, la charla que les voy a exponer ahora tiene que ver con un concepto que ya les había charlado la vez anterior. Nosotros estamos trabajando en la construcción de un video educativo sobre contenidos que tengan que ver en este caso con esta materia. Y la idea es que hagamos una documentación de esto. La documentación sería más o menos como otros comentan que hacen videos que es lo que se llama el guión. Para ese guión nosotros hemos ideado un método muy, muy simple, muy fácil para que ustedes puedan saber algunas características. Que es el para qué, el para quién, dónde, cómo, cuándo. Y a partir de saber estas cosas tendríamos que tener presentes algunos conceptos previos. Yo había planificado para hoy darle los aspectos que tenían que ver con contentitud. Pero aquí lo vamos a tocar de pasada porque la doctora Azucena me dijo que avanzáramos sobre el concepto o la característica de cómo hacer un videíto sobre el tema que nos va a ocupar. Los conceptos previos tienen que ver con algunas cuestiones que vale la pena que hagamos en análisis. Yo este material ya se lo he colocado en el Classroom hace un ratito. La hipermediación pedagógica que es un concepto que se usa mucho en educación a distancia. La mediación, mejor dicho, es que se usa mucho cuando se enseña educación a distancia. En esa educación a distancia que nosotros siempre enseñamos, lo que estamos indicando es que cuando yo les mando un material, acordémonos que la educación a distancia, desde hace mucho que se viene aplicando, antes se entregaban libros para que uno estudiara solo. Entonces, si uno estudiaba solo, tenía que activar el interés, el material, informar habilidades a lograr y organizar contenidos agradables. O sea, de esa manera yo podía hacer que alguien tomara un libro y se pusiera a estudiar y que lo que estuviera ahí lo tuviera atrapado. Pero con la aparición de la tecnología y con la aparición de un montón de teorías que tienen que ver con las neurociencias y algunos de ellos que tienen que ver con las inteligencias múltiples de Gartner, donde uno dice, tengo un grafiquito por ahí que después se los muestro, que es el gráfico, cómo es que uno aprende. Y se van a dar cuenta que haciendo lectura nada más uno aprende el 5%. La mejor manera de aprender es tratando de enseñar, en donde uno aprende el 95%. Pero bueno, estas teorías de Gartner dicen que uno aprende por las inteligencias múltiples también. Entonces, teniendo tecnología yo puedo activar otros sentidos en mi persona, entre ellos con el color, con el sonido, con la interactividad, con la multimedia. Entonces, el primer concepto es pensar los materiales para aprender, en donde se activen otros sentidos. Por eso, no es solamente el leer, sino el escuchar, el ver colores, el ver animaciones y el participar, el hacer. Bueno, aquí les pongo unos chistecitos. Que si alguien me prende la cámara y me sonríe, me va a hacer muy bien, a ver si lo van entendiendo. Bueno, yo estoy viendo una sola cara ahora en la esta y la veo muy seria, así que no sé si, 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 que es Megan. A Megan es la que estoy viendo en cámara, ahí está, ahí está sonriendo. Bien, esto es por un concepto, pero ¿qué es lo que estoy generando por ahora? Una cuestión que tiene que ver con un estado, lo que se llama estado de bienestar. ¿A qué veamos otra? En esta me han tratado de machistas en algunos casos, ¿no? Pero en realidad, cuando ustedes se ponen a pensar, dos de las moscas nada más están en el espejo, pero las otras cuatro son varones, entonces. Esos son los que chupan, los que toman cerveza. Bueno, ¿qué es lo que es generado con esto? Alguna situación en su estado de ánimo. Que es lo que nosotros llamamos contentitud, que es contento y con actitud, que es en realidad generar un estado de bienestar. ¿Y a partir de qué? Y a partir de intercalar el humor en los ejemplos que nosotros utilizamos para disparar temas y conceptos. Entonces, esto que yo estoy haciendo justamente es poder hacer que ustedes se relajen un poco. Porque lo que voy a dar es muy intenso. Entonces, lo que necesito es que estén relajados para que genere mejor sinapsis y mayor creatividad. Bueno, todos estos conceptos los doy en una conferencia de 40 a 45 minutos. Y yo les he puesto el PDF de contentitud y les he puesto materiales para compararlos. Que si hay tiempo, en algún momento podemos hacer la videoconferencia. Pero por ahora, este es el concepto. Que hay que, cuando uno hace materiales o cuando uno da clases o cuando uno hace alguna actividad, sobre todo en la enseñanza, lo que hay que hacer es intercalar el humor para mantener la atención del auditorio. Después hay un concepto más que se llama objeto virtual de aprendizaje. Que desde el punto de vista de la producción de materiales, es un material educativo que se llama objeto virtual. Este material educativo tiene un objetivo que es que cuando usted lo atraviesa, el alumno que lo atravesó, adquiere una característica, una competencia, una habilidad. Y a este objeto le agrego dos componentes más. Uno es alguna forma para determinar que fue apropiado. O sea, algo que me determine que a través de la auto-evaluación o de la evaluación, yo sepa que este contenido fue apropiado, fue aprendido. Y la otra es que este contenido, si yo lo pongo en internet, que sea reutilizable por los demás. Por lo cual, le pongo lo que se llaman palabras clave o, en el caso de páginas web, lo que se llaman metadatos. Entonces, si yo hago un objeto virtual, lo coloco en internet, después lo puedo encontrar, porque en estos metadatos hay información de los autores, del tema, del objetivo, de las cosas que yo quiero hacer. Muy bien. Definidos estos tres elementos básicos, les cuento cómo integro esto. Primero, hipermediación, pedagógica y contentitud como insumos. Medive, que es la metodología, que se llama metodología de diseño hipermedial de videos educativos. Y lo que voy a lograr, aplicando la metodología, es armar un objeto virtual de aprendizaje. Y voy a lograr, en este caso, que alumnos tengan también competencias digitales. Esto estaba preparado para docentes, pero es docente y alumno con competencias digitales, pero para el aprendizaje. Por supuesto, en el método de utilización de Medive, yo lo que voy a hacer es llenar unas plantillas, que ahora se los comento cuáles son. Y una vez llenas esas plantillas, es el insumo para poder usar un editor de video y armar un video. Entonces, hasta aquí, vamos bien. Si me entienden, me hacen con la cabeza así. Me hacen así. Yo aquí estoy viendo, a ver, dos, que estoy viendo, a ver. La veo a Megan. Yo miro lo que están, Allianz, Allianz, muy bien, Jennifer y Luciano, son los que estoy viendo en mi pantalla. Me hacen así. Veo a los demás ahora, sí, ahora veo a los demás. Me hacen así con la cabeza y es sí, así sí que me entienden y así no que no me entienden. Ahí lo estoy bien, muy bien. ¿Me entienden? Sí, vamos de nuevo. Sí, bien, bien. Ahí está. Entonces, ahora vamos a seguir con el tema. Medive es una metodología que deviene de otra que se llama Medive. Yo, para poder ser más explícito con esto, les he puesto un libro que tengo virtual, un libro que tengo digital, digamos, como e-book, que hay que bajarlo y hay que instalarlo en la máquina y ustedes lo van a poder ojear como si fuera un libro físico. Yo lo tenía hace un rato por aquí y ahora no lo tengo por aquí como para poder mostrárselo. Sí, aquí está. Aquí está. Este es mi libro físico. Este libro que está hecho en papel, ustedes también lo tienen, tal cual, en un e-book que se los he puesto ahí de distribución gratuita. Ustedes lo tienen que bajar nada más. Y a partir de esta metodología que permitía hacer páginas web educativas, generamos, a partir de la pandemia, porque la metodología había que trabajar en talleres, pero presenciales, a partir de la pandemia yo me tuve que ir a modificar esta metodología y generar Medime, que es las mismas cuestiones, pero pensadas para hacer videos educativos. O sea, una metodología de diseño hipermedial de videos educativos, que tiene tres etapas. La primera es el análisis del dominio, que es saber qué es lo que voy a hacer. La segunda, que es un diseño conceptual, que es con qué lo voy a hacer. Y la otra es el diseño navegacional, que es cómo voy a ordenar estos elementos para que constituyan una unidad de aprendizaje. Entonces, el análisis del dominio es sencillísimo. Bueno, esta es una plantilla que se la he puesto entre el material, que ustedes la deben bajar, uno por grupo. Hay que, tienen que decirme quién es el líder del grupo, ya según lo que estuvimos hablando con la doctora Azucena, ustedes ya saben con quiénes van a trabajar. De esos, designan un líder y ese es el líder que va a tener contacto conmigo, mandándome o compartiendo en Drive la plantilla que yo les he compartido. Yo he compartido una plantilla que la tienen todos, pero una sola de esa plantilla, que es la que van a llenar en forma colaborativa, es la que me tienen que compartir a mí para llevar el seguimiento de lo que están haciendo. ¿Sí? Voy de nuevo. Les he puesto esta plantilla, que son tres pestañas de Excel, se las he puesto como material. De los cuatro alumnos, uno será el líder que se va a comunicar conmigo. Ese material lo va a colocar en Drive, lo comparte con sus otros colegas, con sus otros compañeros, y lo comparte conmigo. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar lo que van haciendo. Cada uno de ustedes va a ver lo que van haciendo el resto de los amigos, no todos, sino del grupo. ¿Y qué van a hacer aquí? Colocar el título del video que van a armar. Hacer una descripción de los objetivos a alcanzar, o sea, definir lo más detallado posible. ¿Qué es lo que van a hacer? Si hay aquí un vínculo, si hay algo que tiene que ver con otro video. Cualquier cosa adicional se coloca en la descripción, en este punto. Después se van a colocar las palabras claves, que se le llaman etiquetas. ¿Por qué? Porque estas palabras claves son las que me van a permitir a mí conseguir que se haya encontrado luego ese video, cuando yo lo suba a YouTube. Después vamos a ver cómo subirlo. Bueno, la fecha de grabación y la ubicación geográfica la van a cargar después, no se preocupen ahora, ni siquiera la categoría y esto de comentarios. Pero sí los que siguen, estos que están más claritos, sí sería bueno que los llenaran. Que el nivel de educativo al que va a llegar, el contexto, o sea, si rural, urbano o demás, la edad promedio del alumno que lo piensa recibir, y qué objetivo ustedes esperan. O sea, lograr que el alumno entienda, aplique, conozca, maneja, en fin, hay un montón de verbos que tienen que ver con el aspecto pedagógico del material, que va a indicar hacia dónde ustedes quieren ir con esto. Entonces, primera etapa, lista. Vamos a la segunda etapa. Tengo que ver, me estoy mirando en mi celular para ver cómo estoy apareciendo en la cámara. La segunda etapa es con qué recursos voy a trabajar. Una vez que ustedes tienen en la cabeza el grupo y lo ha discutido, para lo cual les pido, háganse en un grupito de Telegram. Cada cuatro chicos, háganse un grupito de Telegram para que conversen por ahí. Si quieren, en ese grupo también me agregan. Y al conversar en ese grupo, ustedes, o me consultan desde ese grupo, ustedes van definiendo que, ya como saben qué van a hacer, que lo han hecho en la otra etapa, y lo han hecho de acuerdo y consensuándose entre ustedes, ahora se ponen en Internet, y en esta pestaña, que es el diseño conceptual, van a colocar aquellas cosas que han encontrado en Internet, que les parece que puede servir. Aquí anotan todo lo que encuentran. Ponen de dónde lo sacaron. Si ustedes lo están bajando, por ejemplo, encuentran un video que les pareció interesante. Si lo bajan y saben cómo bajarlo, colóquenlo en el Drive, compartido con el resto de los chicos. Entonces esto lo van haciendo y lo van armando. O sea, para esto, en una semana se ponen, y cada uno va a aportar un montón de cosas, porque cada uno va a encontrar cosas distintas. ¿Qué va a encontrar? Video, va a encontrar alguna imagen que es significativa, va a encontrar textos que le interesan. Todo lo que encuentren lo colocan en este lugar. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto me va a dar, me va a ayudar, mientras yo estoy buscando en Internet, me va a ayudar a pensar cómo voy a ordenar estos elementos en una etapa que sigue, que es la siguiente, que es la secuencia pedagógica. O sea, una vez que yo tengo muchísimas cosas con las cuales voy a hacer un video, ahora digo, voy a ordenar estos elementos y voy a usar el 7, el 42, el 4 y demás en esta secuencia. Y aquí lo coloco. Y aquí es donde estoy definiendo el guión definitivo de mi video. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, me junto con mis amigos, con mis colegas, con mis compañeros, defino qué voy a hacer. Una vez definido qué voy a hacer, nos ponemos todos en Internet y en la plantilla anterior digo, estos son los recursos que hemos encontrado. definidos esos recursos, ahora, otra vez, consensuando con los compañeros, digo, estos recursos voy a poner este elemento primero, este después, este después que lo hago en esta plantilla de secuencia. ¿Está bien? ¿Está claro acá? Las caritas, las caritas. ¿Sí? Sí, bueno, ahí Jan me dijo que sí. Bien, bien, bien. Hasta la doctora me entendió. Genial. Vamos bien, entonces. Bien, entonces, ya tengo lo que voy a hacer. ¿Está bien? Ahora lo único que me falta de esto es colocarlo en una secuencia, en un editor de videos. Está bien que eso les enseñaré o les voy a poner algunos videos de cómo usar, por ejemplo, Filmora, que es el que yo utilizo, pero seguramente ustedes saben de muchos más. Como este es un video que también lo van a poder realizar en conjunto en un celular, hay muchísimos editores de videos para trabajar en celular, así que no me preocupo mucho por esta característica. Bien, y esta parte no la vamos a hacer por ahora, que es la parte de prácticas. ¿Qué uso en los otros talleres? Algunas de estas herramientas que en este caso tampoco las vamos a usar. Es lo que necesito en el video que ustedes tengan, su presencia en el video. Por lo tanto, Filmora permite que usted capture la pantalla, entonces puede capturar la pantalla. También hay software que permite capturar la pantalla del celular. Entonces, el video que hagan tiene que tener su impronta. ¿Cuánto debe durar el video? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿No mucho más? ¿Cinco? ¿O si hacen un TikTok? Tampoco está mal. Mientras ustedes tengan una idea y la puedan transmitir. ¿Qué es lo que vamos a lograr con todo esto? Primero, como los voy a poner a buscar, van a aprender estrategias de búsqueda. Si quieren saber cómo buscar bien, bueno, hay que meter la pata y hay que hacerlo. La única forma es trabajar y trabajar y trabajar y se van a encontrar con que van a encontrar muchísimo material. Cuando ustedes estén buscando material para entender un tema o para tratar de hacer un video de un tema, para enseñarle a otro cómo se hace algo, lo que van a hacer es aprender por comparación. Entonces, se produce una apropiación de conocimiento solamente en el proceso, en el proceso de la búsqueda. Muy bien. Y como les dije que quería ser cortito, fui recontra cortito. Esta es la idea. Esta es la idea básica. Todo el material ya se los he colocado. Todo el material ya ustedes lo tienen, lo tienen colocado en el Classroom. Ahí está todo. Así que ahí pueden trabajarlo, pueden bajar el material. Y si quieren saber más del tema de contentitud o hacemos una sesión aparte solamente con el tema este del humor en clase o lo que podemos hacer es que ustedes tomen lo que yo he puesto y que lo investiguen. Yo les he puesto todo un tema que tiene que ver con contentitud como una clase separada y les acabo de poner hace un ratito en función de lo que me pidió la doctora, les acabo de poner todo este contenido separadito con los objetivos y con todo lo demás. Aquí lo tienen a todos listos. Bueno, ahí la veo a Azucena que está tomando los registros como corresponde de lo que estamos haciendo. Así que muy bien. En este momento tenemos más de 30 personas conectadas. Así que qué lindo, qué bueno que podemos estar viéndonos todos por acá. Y bueno, yo voy a hacer una captura de pantalla así que todo aquello que tiene las pantallas apagadas traten de prenderlas Hay muchas personas. Sí, hay muchos. A ver, ahí estoy viendo que aparecen. Bien, y háganme una sonrisa. Bueno, todos aquellos que ustedes se vean que están oscuros, para la próxima pónganse más luz. Yo tengo una lámpara acá y otra lámpara arriba para que esté más clarito. Si bien soy blanquito, estoy... En algunos casos en Colombia me sacaban la foto y me sacaba foto con personas negras. Entonces medio como que quedaba velada la foto porque tanto blanco con pelo blanco y todo. Bien, ahí veo casi todas las cámaras. Así que pongan una sonrisa como para Facebook. Hola, hola, ahí estoy y ahí la capturo. Capturadas todas. Muy bien. Y están todas, todas. Perfecto, una sola no apareció. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. No sé si doctora quiere que abundemos en algo, si esto ha sido claro, si quieren hacerme preguntas ahora. Estoy abierto o estoy esperando. Bueno, como le había solicitado al doctor que la colaboración al ingeniero esto... más bien para que ustedes fueran avanzando con el video para la otra semana. Nos habíamos quedado. No sé si tengan consultas, preguntas. Ahorita vamos a acordar los temas para que todos estén claritos qué van a realizar y le voy a plasmar y le voy a plasmar la idea que tenemos para que podamos apoyar lo que es admisión y la proyección de nuestra escuela de la extensión. Así que, no sé, aprovechen el ingeniero porque él ha estado en conferencia en la tarde, ahorita con nosotros y más tarde tiene otros compromisos y sí que hay que aprovechar los minutitos que tiene con nosotros. Sí, hace un ratito estaba dando clases en el diplomado y como la hora en que dictaba la clase eran las 7, las 7 de la tarde mía, yo me había confundido creyendo que eran las 7 de la tarde con ustedes así que casi, casi no la damos hoy pero después me dijo no, a las 9 suyas entonces bueno, a las 9 mías sí podía. Bueno, miren chicos, doctora, la idea es que tengan en claro qué es lo que van a hacer, el material se lo va a pasar a usted pero tengan en claro esto, la próxima intervención que hagamos que espero que sea así de cortita te voy a enseñar un poquito del editor Filmora y este y si necesito que me compartan de cada grupo uno, el líder del grupo que me comparta el archivo con el que van a trabajar a mi cuenta que es americosirvente arroba gmail me lo comparten entonces podemos irles haciendo el seguimiento a cada grupo y por supuesto ármense cada grupo de cuatro ármense un un telegram un grupo de telegram y también si quieren me incluyen a mí y a partir de ahí yo les voy a estar haciendo un seguimiento más exhaustivo y por ahí me pueden hacer consultas que a lo mejor al grupo no le interesa si es una consulta global y la hacen en el sitio de telegram de todos no hay problema la contesto y la resepcionan pero si es por algo puntual a lo mejor cada grupo es mucho más fácil yo estoy disponible trato de contestar antes de las 24 horas así que ustedes pónganse a tono con este tema lo más pronto posible y por supuesto que que hagamos una cosita bonita para que quede hagan la corta no tiene que ser un proceso muy largo los materiales se los pasa la doctora y hacen este ejercicio este ejercicio es para que adquieran competencias digitales y que quede un producto mediante un concepto que lo ha definido inclusive la UNESCO que es el aprender a hacer o sea es el trabajar haciendo el aprender así que es una teoría de trabajo muy importante ahí se me metió bueno ahí está listo chicos doctora ¿cree que estamos bien? profesor le quería hacer una consulta usted dijo que teníamos que subirlo también al drive tenemos que crear una carpeta de solamente el texto o de los textos que vamos a utilizar y ahí subimos también esta plantilla que usted nos está mecenando exacto suben la plantilla al drive suben si quieren se hacen ahí una carpeta especial con los insumos que van a usar y los colocan ahí para que todo el mundo los coloque ahí entonces en una sola carpeta que está en la nube todos van a saber que lo que han puesto es mucho más fácil para el trabajar y ahí van a estar aprendiendo trabajo colaborativo si no entienden cómo es eso me escriben en forma particular y yo les explico o me escriben en forma de grupo y hacemos un chat de grupo por eso es que les pido que trabajen con el telegram no es difícil hay muchísimo material algo que no entiendan vayan a Don San Google que San Google tiene las respuestas para todo ¿está bien? casi casi le cuenta todo usted le pregunta alguna cosa no la contesta bien pero bueno no importa pero usted le pregunta en San Google es responde a casi todo casi todo se lo va a solucionar y le va a dar un dedito corto si ustedes entran por video le va a mostrar en video si ustedes entran por imágenes van a ver imágenes y si es por todo van a ver hasta textos que explican cualquier consulta que ustedes hagan experimenten prueben metan la pata hagan macana porque si no hacen macana esto lo dijo el Papa Francisco que hay que producir hay que hacer lío si no hacen lío no se transforma este mundo y ustedes están para transformar el mundo son todos jóvenes a ustedes les toca transformar el mundo a mí me queda menos pero ustedes son los que tienen que transformar así que investiguen experimenten prueben métanse en internet intenten de utilizar esta red fabulosa que tenemos intenten utilizarla para el aprendizaje para aprender más y para ser mejores personas cuando yo era más joven la única forma que teníamos de tener material así eran unos libracos así grandotes que se llamaban enciclopedias había una que era espectacular que se llamaba enciclopedia británica y que te la vendían casa por casa y te la cobraban en 99 cuotas más extensiones para que uno la pudiera comprar y uno hacía una inversión grandísima en dinero para tener la enciclopedia británica que hoy en día es una cosa mínima con todo lo que te ofrece con todo lo que te ofrece Google y que está disponible así que por qué no usarlo y apropiarse de eso hay mucho material que ustedes van a bajar pongan de donde lo robaron porque en algunos casos hay que poner los autores y eso lo vamos a poner en la descripción del video cuando hagamos la descripción para subirlo después pongan de donde sacaron el material para que se vayan acostumbrando a que cuando uno trabaja este tiene que hacer referencias a los que producen esos contenidos muy bien hasta acá todos vamos bien veo algunas caritas que están bien cerca de las cámaras lo cual me agrada mucho porque les puedo ver las expresiones y otros que están muy lejos y otros que no tienen cámaras deben ser deben ser este bueno de todo el que tiene más de 20 años es Narciso ¿cierto? Narciso tiene más de 20 años debe tener unos 22 23 ¿está bien? multiplicando profesor multiplicando bueno bueno seamos tolerantes es por 1,2 será bueno y la otra que es un poquito mayor de 20 es la doctora Azucena que cuando yo la conocí creí que tenía 24 23 24 años que tiene unas facciones muy jovencitas bueno todos son jovencitos así que no no hay problema yo apenas acabo de cumplir los 40 yo soy mayor yo soy 44 claro y a mí siempre me gustaron las mujeres mayores ¿ves? por eso muy bien chicos ha sido un gusto no sé si quieren algo más ya me desconecto ¿cómo quieres doctora? o me manda después el video para yo hacer lo que hice la otra vez que es el pedacito mío lo separo y lo edito y lo coloco en mi canal ¿visto? yo le envío entonces el video muchísimas gracias por el aporte por todo el apoyo y entonces ahorita vamos a organizarnos para la otra semana muchísimas gracias doctora para que quede claro la próxima explicaríamos algo de Filmora y en la próxima algo de cómo se sube a YouTube para que con eso completemos en una forma muy elemental este este cursito porque en realidad esto es un diplomático yo lo tengo dividido en 15 clases que aquí les ha dado unos extractos para tirarles la idea pero como la gente joven apropia rápidamente yo confío en que lo que les he dado les va a ser muy de utilidad bueno listo entonces que anden bien nos estamos viendo chau 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 adiós chao chau 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 Gracias por ver el video